Báilalo como tú quieras En el diversity del Cuñar con el Amazal con Juanito, con Pedrito, con Pedrito, con Panchito, Ramoncito, con Ramiro y con Pacundo Jorge Ricardo y Mundo y todo el mundo Jorge Ricardo y Sustant� Bailalo como tú quieras, pero ten mucho cuidado Que por encima de la cabeza, problemas no te han faltado En el baile del muñeco, te pasas la vida entera No te importa que la gente, te murmure por lo que quieras En el baile del muñeco, te la pasas con Juanito, con Pecito, con Petito, con Pachito, Ramoncito Con Ramiro y con Pacundo, con Rey Bundo y todo el mundo En el baile del muñeco, te la pasas con Juanito, con Petito, con Petito, con Pachito, Ramoncito Con Ramiro y con Pacundo, con Rey Bundo y todo el mundo ¡Sin contacto! ¡Sobre el vuelo! En el baile del muñeco, te la pasas con Juanito, con Pedrito, con Petito, con Pachito, Ramoncito Con Ramiro y con Pacundo, con Rey Bundo y todo el mundo En el baile del muñeco, te la pasas con Juanito, con Petito, con Petito, con Pachito, Ramoncito Con Ramiro y con Pacundo, con Rey Bundo y todo el mundo ¡Esa Gaby Bordillo! ¡Chichis! ¡Piara! ¡Vámonos!